Bien, vamos a referirnos ahora a una presentación que está prevista y va a ser, digamos, algo sinfónico. Mezclar Guaracha con la sinfónica parece raro, ¿no? Todo un desafío. Parece complicado. Pero no imposible porque además uno va a poder disfrutar de una manera distinta la música de los cercanos del desierto. Así es que este fin de semana, bueno, van a estar presentándose en Santiago del Estero. Pero, bueno, muchos están esperando esta presentación y esta unión también que se va a realizar musicalmente con la Orquesta Sinfónica de la UNCE. Exactamente. Por eso vamos a charlar con Mariano Sarkis, que está del otro lado, integrante de los cercanos del desierto, para que nos cuente un poquito sobre esta iniciativa. ¿Cómo estás, Juané? ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día y bienvenido al Pulso Urbano. Bueno, muy buenos días, Lu, Daniel, a toda la gente del Pulso Urbano. Muchísimas gracias. La verdad que muy contento y ansioso ya en esta cuenta regresiva para nuestra presentación, que va a ser un proceso único este próximo viernes 5 de noviembre, aquí en el Teatro 25 de Mayo. Bien, contanos un poquito acerca, bueno, de este desafío. ¿Es la primera vez que van a realizar una presentación de estas características? Sí, exactamente. Bueno, esto, la verdad que en cuanto a lo personal y refiero a mis compañeros del proyecto, sentimos que es un sueño poder realizar este tipo de proyectos donde se mezcla la música popular con la música académica. Bueno, la gente que ya nos conoce sabe que somos una orquesta de huaracha, nosotros hace 8 años venimos trabajando, y poder tener esa posibilidad de hacer este suceso artístico de esta envergadura. La verdad que es algo increíble para nosotros poder tocar huaracha sinfónica, como lo venimos describiendo, en donde vamos a ser casi 40 artistas en escena, entre los arcanos, el director Pedro Barbieri y toda la orquesta de la Universidad Nacional, fusionando en esta comunión de principalmente música y arte, en donde la verdad que se ha notado una entrega maravillosa de parte de tanto los arcanos como los compañeros de la orquesta, aceptando esta propuesta nuestra, digamos, para poder hacer nuestra música a través de esta orquestación nueva, donde lo va a llevar a un plano aún más elevado a lo que sería toda la música de Santiago del Estero. Bien, y Pedro Barbieri, ¿cómo recibió, digo, la propuesta? Dijo ahí nomás al toque, estaría bueno, vamos a hacerlo, vamos a probar, ¿qué sale? Sí, sí, exactamente, bueno, con el maestro Pedro Barbieri, además de tener esta relación artística de director y músico, también tenemos un gran vínculo, una amistad, donde nos permitimos plasmar estas ideas, y la verdad que esto hace muchos años que ya se venían proyectando, yo con Pedro venía comentando la idea de en algún momento poder fusionar las dos orquestas, y bueno, a través de la pandemia se truncó todo esto, y finalmente cuando empezamos a ver que las cosas se podían retomar, sentimos que qué mejor lugar que hacerlo que en el Teatro 25 de Mayo, en el Policero Mayor de nuestra provincia, y aprovechando toda esta situación de la vuelta, en un momento pensamos que, va, teníamos entendido que el aforo estaba limitado a la capacidad del lugar, y hoy por suerte se puede completar todo, gracias a todas las medidas que se vienen tomando, y finalmente, bueno, les comentamos esta propuesta a mis compañeros de la orquesta, y de inmediato aceptaron ellos, resultando muy interesante, y sobre todo también nosotros sorprendiéndonos, tanto Pedro como yo, desde el primer ensayo, que la música empezó a sonar casi de manera automática, sentimos que esto tiene mucho que ver, porque es una música santiagueña, y por ende todos los integrantes conocen la huaracha, y también parte de estos integrantes de la orquesta, conocían algunas canciones de los arcanos, lo cual facilitó su ejecución casi de inmediato. Hace un mes y medio que venimos ensayando, y la verdad que ya en los últimos ensayos, se sentía esa energía bien arcana, bien guarachera y frenética, que nos caracteriza, y sobre todo teniendo esta extensión de tantos músicos, con otro sonido, porque sabemos que quizás las cuerdas, los violines, es un sonido un poco más cálido, que las trompetas, que puede ser algo más estridas, sin embargo, lo que se lograba, tanto en los ensayos de la orquesta, como en los ensayos de los arcanos, era ya un nivel, digamos, de música bastante elevado, en donde nosotros, básicamente no dejamos escapar ningún detalle, y la verdad que estamos muy ansiosos, mañana jueves, que vamos a hacer un ensayo general, con una prueba y todo en el teatro, va a ser la primera vez que juntemos los dos proyectos, para ver finalmente cuál va a ser el resultado sonoro. Bien, porque además, bueno, me imagino que el tema de los ensayos, bueno, toda una logística para poder encontrarse, porque tenemos en cuenta que los arcanos, no todos los músicos son de Santiago del Estero, bueno, me imagino que toda una situación para poder juntarse, ensayar, y poder presentar esta conjunción el próximo viernes, Mariano. Sí, exactamente, la verdad que, creo que también es algo que hemos ido aprendiendo nosotros, a lo largo de estos ocho años, de mantenernos unidos constantemente, a pesar de la distancia, a través de, bueno, hoy la tecnología, la tecnología, perdón, la tecnología nos permite, este tipo de avances, estar conectados a través de videollamadas, y nosotros, la parte de Santiago, sí nos venimos juntando a ensayar en grupo, y los que están en Buenos Aires, eventualmente se juntan en grupos, o si no, escuchando el material y tocando encima, que es también una manera que tenemos los músicos de estar, y, finalmente, bueno, cuando se produce cada reunión de los ensayos, la verdad que, perdón, se me truncó la pantalla, la verdad que, ahí estás, la verdad que, como decía, más allá de que la gente, no llamen, está Mariano con nosotros, por favor, estén vivos Mariano en estos momentos, los llamados para después, avisales, perdón, bueno, como les comentaba, como les comentaba, nosotros aquí en Santiago, nos juntamos a ensayar, la gente en Buenos Aires se ensaya, y cada encuentro que tenemos, por gira, son únicos, son mágicos, en donde nosotros, en cuanto a lo humano, revivimos estos encuentros, de los vínculos, y, finalmente, también creo que esto se ve plasmado en los escenarios, toda esta energía, que uno va acumulando con el tiempo, y, y en cada encuentro se ve reflejada, tanto nosotros, en cuanto a lo personal, y también el público, creo que llega a captar, este tipo de, de, de amistad, de relación, que nosotros tenemos, de, de, literalmente, ser una familia, tanto los que estamos arriba del escenario, como toda la parte técnica, que trabaja abajo, hoy siendo un grupo bastante numeroso, de, de personas que, tiramos para el mismo lado, que empezamos, con un mismo objetivo siempre, de llevar la música más allá, a través del arte. Ahora, que, que bueno, o sea, la, eh, uno, uno se despierta la, la curiosidad también, ¿no? Como, como oyente, como espectador incluso, y esto, crea expectativas, de hecho, para poder ir a ver a los cercanos, y a la orquesta de la, de la UNCE, eh, escuchar, el, el ritmo de Guaracha sinfónica, ¿sí? Esta mezcla que, bueno, va a ver, va a ser movido, va a ser tranqui, ¿cómo va a ser el show? Uno se plantea todo eso, ¿no? Y dice, wow, bueno, dejamos obviamente la sorpresa para quienes vayan el viernes, lógicamente, ¿no? Sí, literalmente va a ser todo lo que has descrito, Daniel, ¿no? Va a tener, eh, mucha energía, va a tener sutilezas, va a tener, eh, nosotros, la verdad que tratamos de no dejar, de escapar ningún aspecto artístico, siempre buscamos que sea todo un suceso, ¿no? No solamente en la música, sino en la puesta, en la escenografía, en lo visual, en la estética, en la coreografía, y bueno, hoy poder sumar la verdad que esta cantidad de músicos, sentimos que también va a ser un impacto visual muy fuerte, y siempre obviamente que nos caracteriza ser un proyecto energético, ¿no? Donde tocamos música que es principalmente huaracha, después también hacemos chacarera, vidala, salsa, eh, pero sentimos que representamos la parte, ¿cómo te puedo decir? eh, potente o fuerte de la música tropical santiagueña, y también nos damos esta posibilidad de fusionarla y mezclarla con otros estilos, tanto de Latinoamérica, como de otras partes del mundo, quizás hoy con algunos tintes de Medio Oriente también, y poder, y darnos esta oportunidad, de, y este gusto, de poder llevarlo aún más allá, fusionándola con una parte académica, que sería una orquesta estable, que bueno, es la única orquesta estable de la provincia, y la verdad que, como decía recién, está formado por unos músicos, que, que tienen un nivel excepcional, con una respuesta inmediata a cualquier género, se lo va a poder apreciar el próximo viernes 5 en el teatro, donde, yo siendo parte, eh, también de la orquesta de la música, acostumbrados a tocar música clásica, de referentes como Mozart, Bach, Beethoven, también tocando música popular de Andrés Chazageta, y otros compositores de aquí de Santiago, pero si me atrevo a decir, que sería la primera vez, eh, no creo que la única, pero si la primera vez, eh, se interpretaría un show completo, de esta música santiegueña, tropical, ¿no? Bien, bien, el tema de, de las entradas, con reserva, eh, en donde las pueden conseguir, las entradas, pueden adquirirlas en la boletería del teatro, bueno, están hace dos semanas, o hace más tiempo que había en venta, eh, y también a través de, norte ticket, vía online, donde pueden seleccionar su lugar, su ubicación. Muy bien, Mariano, muchísimas gracias, y lo mejor para el viernes, Que sea todo un éxito. Bueno, muchísimas gracias, a todo el pueblo de Santiago del Estero, este próximo viernes 5, en el Teatro 25 de Mayo, a partir de las 22 horas, los arcanos del desierto, junto a la orquesta de la Universidad Nacional, Huaracha Sinfónica. El sábado 6, nos vamos para la ciudad de Añatuya, sábado 6 de noviembre, vamos a estar en Bar San Martín, después de tanto tiempo, y el domingo 7, nos vamos para la ciudad de Tucumán, en Llerba Buena, en Santos de Cépolos, vamos a, nuevamente salir de gira, tenemos actuaciones en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, y en diciembre seguramente retornamos para Santiago, para despedir el año. Muy bien, ahí están los arcanos, en distintos escenarios, entonces. Un abrazo grande, que tengas un lindo día. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está entonces, Mariano Sarkis, hablándonos acerca de esta presentación, Guaracha Sinfónica, los arcanos del desierto sinfónicos, entonces, el viernes 10 de la noche, Teatro 25 de Mayo. La verdad que genera expectativa, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo será este espectáculo? Bueno, todos los santiagueños pueden ir entonces, el próximo viernes al teatro.